El proceso es la preparación de la tierra, al comienzo nos fue difícil encontrar la tierra y bueno, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, resistimos y resistimos hasta que encontramos la tierra adecuada donde pensábamos cultivar, el proceso fue la limpieza porque había bastante monte después nuevamente se hizo la preparación de la tierra y todavía estamos en ella estamos preparando, estamos volteando la tierra porque hay que voltear la tierra y realzar los camellones, como le decimos nosotros, son estos camellones tenemos que alzarlos para que cuando coloquemos la semilla, la semilla no se nos muera ni se nos ahogue luego que aquí se coloca la semilla, se preparan los camellones allá y se pasa de aquí hacia allá contamos casi aproximadamente con una hectárea de tierra en la cual tenemos pensado sembrar la cebolla roja, la cebolla blanca, la benejena, ya tenemos sembrado auyama y tenemos sembrado el maíz también entonces con la voluntad de Dios y la ayuda de Ascenso yo espero que esto se convierta en una realidad porque no somos 15 mujeres, somos 15 familias y cada quien tiene en su casa hijos que mantener y aparte de eso yo sé que también va a tener beneficio a la comunidad porque el producto va a llegar a nuestras casas a nuestros hogares, entonces es demasiado importante para nosotros este proyecto que Ascenso lleva dentro de la comunidad gracias por ver el video ¡Gracias!